Desde el martes fue restituido el suministro de periódicos nacionales en la hemeroteca pública Néstor Sánchez Hernández, que desde enero se suspendieron por una cuestión administrativa. En la hemeroteca se pudo observar los ejemplares impresos como los periódicos Milenio, El Universal, La Jornada y Excelsior. La secretaria de las culturas y las artes en Oaxaca, Ana Vásquez Colmenares, detalló que esta renovación de las suscripciones requería de procedimientos administrativos que pudieron ser realizados hasta el lunes. Lo que sucedió es que hubo un entrampamiento administrativo para poder hacer la renovación, la contratación de los periódicos nacionales, que es de cerca de 40 mil pesos, por reglas de operación que yo tampoco pongo, hay que hacerlo a través del subcomité de administración y de compras de la Secretaría de las Culturas. Y ese comité no estaba instalado. ¿Y por qué no estaba instalado? Pues porque hay que contar con la presencia de un representante de la Secretaría de Administración. Y la fecha que ellos nos pusieron para poder hacer este subcomité fue justamente el 27 de febrero. Nunca esta Secretaría dio la instrucción de que se dejaran de comprar los periódicos, ni hubo la intención de dejar a la ciudadanía sin este importante medio que es el acceso gratuito y libre de la prensa escrita. Es muy importante. La hemeroteca pública fue fundada por el periodista Néstor Sánchez, quien mantuvo la visión de que se acercara a las personas con la lectura diaria de los periódicos y mantener un archivo de la prensa escrita local y nacional. Con imágenes de Ernesto Rojas, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.